La presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Seguimos nuestra oración Y con más intensidad ahora Que ha subido el número de personas afectadas por el coronavirus No solamente en Venezuela También en Colombia y otros países cercanos Hoy pedimos también por las hermanitas de los ancianos desamparados Que tienen una gran obra aquí en la diócesis de San Cristóbal Y también por la fraternidad del Verbum Dei Que siguen haciendo su obra evangelizadora en medio de nosotros Ofrecemos esta Eucaristía también por todos los enfermos Todos los enfermos Los que están contagiados del coronavirus Y de todos aquellos que pues tienen alguna dolencia particular Y en especial aquellos que tienen algún tratamiento muy delicado que hacer Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Oremos Tú quisiste Señor que tu hijo unigénito soportara nuestras debilidades Para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia Escucha ahora las plegarias que te dirigimos Por nuestros hermanos enfermos Y concédele a cuantos se hayan sometido al dolor La aflicción o la enfermedad y el coronavirus La gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu hijo ha llamado dichosos Y de saberse unidos a la pasión de Cristo por la redención del mundo Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa, de becerros Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios Y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable Yo no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas Sus solemnidades y fiestas las detesto Se me han vuelto una carga insoportable Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé Sus manos están llenas de sangre Lávense y purifíquense Aparten de mí sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de la viuda Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor Pues siempre estarán ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños Dios salva al que cumple su voluntad ¿Por qué citas mis preceptos Y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos Dios salva al que cumple su voluntad Tú haces esto ¿Y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Dios salva al que cumple su voluntad Tu palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a la Padre En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz Sino la guerra He venido a enfrentar al hijo con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Y los enemigos de cada uno Serán los de su propia familia El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que salve su vida La perderá Y el que la pierda por mí La salvará Quien los recibe a ustedes Me recibe a mí Y quien me recibe a mí Recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta Por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Recibirá recompensa de justo Quien diere Aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí Para enseñar Y predicar En otras ciudades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por esta palabra en el Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén 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 Las cosas que habla Tanto Jesús Como todos los autores del Nuevo Testamento Cuando proclaman precisamente la paz Al final Después de su muerte Antes de ir a la ascensión El Señor cuando se le aparece como resucitado Le da la paz Y aquí habla de guerra Aquí habla de confrontación Y creo que lo importante Es saber por qué lo hace No porque esté provocando una guerra O porque esté Provocando un conflicto Sino Lo que nos quiere decir este Evangelio Es que Lo más importante Para un creyente Para un discípulo Es Serlo Serlo Tener a Cristo Como la razón de ser De nuestra propia existencia Tener a Cristo como Bueno El verdadero Dios El que No solamente nos guía Sino que Nos confronta Y por eso Hay una expresión muy dura También Pero que hay que entenderla En esa perspectiva El que ama más A su esposa O a su hijo O a los demás Más que a mí Pues no es digno de mí No está significando Que entonces Ahora hay que dejar De amar a la esposa O al esposo A los amigos A los hermanos Sino que Si se hace Hay que hacerlo Siempre desde la perspectiva De que Cristo Es El ser Central De nuestra vida La razón de ser De nuestra vida Y por eso Todo lo que se haga A favor de alguien Y particularmente A los discípulos Más pobres Más necesitados Pues se hace En favor de Cristo Este evangelio Nos coloca pues En la línea De lo que Nos enseña el Señor Que Él Es La razón de ser De nuestra vida Y que muchas veces Entramos en conflicto Es verdad Porque Hay gente que quiere Que nosotros Sigamos sus ideas Que sigamos Sus actitudes O que dejemos A un lado Aquello que Es lo más importante Y después Si acaso Queda tiempo Seguir a Jesús Un verdadero esposo Una verdadera esposa Nunca dejarán a Jesús Y se amarán más Pero se amarán Con el amor de Dios Los verdaderos amigos Los discípulos Nos amaremos más Si nos amamos Con el amor de Jesús Eso significa Eso Que el Señor Ha venido Precisamente A darnos Esa fuerza A darnos Esa oportunidad Para actuar En su nombre Y esto implica Sembrar El fuego Poner el fuego Para que arda Por el fuego Del amor De Dios Hoy nosotros Tenemos esa oportunidad En un mundo Tan dividido Que es lo que Hacemos los creyentes En Cristo Pues buscamos La paz Ciertamente Pero también Sin renunciar A nuestros principios Es fundamental Muchas veces Cuando uno Proclama los principios Del evangelio Cuando uno Proclama los principios Fundamentales De la moral Quienes Están En el camino Contrario Quienes han Desvirtuado O han inventado Nuevos derechos Humanos O que se yo Prefieren la corrupción Pues entran en conflicto Con los que están En el camino De la verdad Eso es lo que quiso Decir también El Señor Por eso debemos Permanecernos Siempre unidos Entre nosotros Y unidos A Cristo Permanecer Unidos En su amor En su verdad Que es la que nos libera Con el pan Y el vino Y este pan De la palabra Con el pan y el vino Que se convertirán En el alimento Eucarístico Nosotros vamos a tener La fuerza suficiente Para que Todos y cada uno De nosotros Podamos ser siempre Seguidores De Jesús Sin miedo Aún en medio De las dificultades Incomprensiones Y hasta persecuciones Pero con la decisión De anunciar Que Él es el verdadero Señor El que da la vida El que da la libertad No el que se acomoda Hay mucha gente Hay mucha gente Que quisiera acomodar Los principios Del evangelio A sus nuevas ideologías O a tantas cosas Que nos alejan De Dios Que nosotros Siempre tengamos A Jesucristo Al Padre Y al Espíritu Santo Como el centro De nuestra vida Amén Amén Presentamos Nuestras peticiones A Dios Por la Iglesia Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Para que en todo momento Fieles a su ministerio Tengan la valentía Para anunciar Los principios Del evangelio Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por nuestra diócesis De San Cristóbal En esta peregrinación Virtual Al Santo Cristo De la Grita Hoy cuando meditamos Las parábolas Del Señor Que su enseñanza Su luz Su guía Nos acompañe Roguemos al Señor Por las hermanitas De los ancianos Desamparados Que tienen un trabajo Bonito allá En el Hogar San Pablo Por la fraternidad De Verbum Dei Que está en varias partes De nuestra diócesis Que sean fieles A su servicio En santidad Roguemos al Señor Por todos nuestros enfermos Que encomendamos De manera especial En este día Que Dios Les conceda La salud espiritual Y corporal Roguemos al Señor Y por todos Nuestros difuntos Que Dios Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Señor Tú que has venido A darnos La luz Y la fuerza Para ser testigos Que seamos discípulos Fieles de Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Nuestra parámenes Nuestra parámenes Nuestra parámenes Nuestras vidas Nuestras vidas oh Señor Nuestras vidas oh Señor Nuestra parámenes Nuestra parámenes Y en el momento de ofrecer Este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Oh Dios Bajo cuya providencia Transcurre cada instante De la vida Recibe las súplicas Y oblaciones Que te ofrecemos Por nuestros hermanos Enfermos Para que superado Todo peligro Nos alegremos De verles recobrar La salud Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y causa de nuestra salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo amado Porque unidos En la caridad Celebramos la muerte De tu Hijo Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos Su venida gloriosa Por eso Con toda la creación Entonamos El himno De alabanza Santo 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 es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sanar Oh sanar Oh sanar Oh sanar Los ángeles Cantan Oh sanar Oh sanar Oh sanar Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sanar Oh sanar Oh sanar Los ángeles Cantan Oh sanar Oh sanar Oh sanar Cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Pedro Ranquel Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que somos Hijos de Dios Decimos la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Por vero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Por vero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Por vero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Quienes nos siguen Por la radio La televisión Las redes sociales En este momento Podemos hacer esta oración Señor Creemos en ti Creo que estás firmemente Presente De verdad En tu palabra Que nos alimenta Y nos guía Creo Firmemente Que estás presente De manera real En la Eucaristía Y aunque no te podemos Recibir Sabemos Que estás con nosotros Y nos visitas Danos Señor La gracia De ser fieles Y de tenerte A ti Como el centro De nuestra vida Amén Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Un nuevo corazón Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Grande Grande Para amar Fuerte Para luchar Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Oremos Oremos Oh Dios singular protector en las enfermedades Muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos en especial los del COVID-19 para que aliviados por tu misericordia vuelvan sanos y salvos a tu santa iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy seguimos nuestras clases sobre la Eucaristía en los horarios que todos conocemos también queremos invitarles a todos a que tomemos muy en serio más serio todavía yo sé que mucha gente a lo mejor dirá bueno pero por qué tanta insistencia porque ha crecido el número de enfermos en Venezuela y en Colombia y nosotros ninguno de nosotros está libre de esa posibilidad de caer enfermo que Dios nos libre eso sí que tomemos muy en serio esto no es un problema político no es un problema y de invento de los medios de comunicación social es una realidad y nos obliga a tener todos nuestro tapabocas lavarnos continuamente las manos evitar las aglomeraciones y hacerle caso a las autoridades sanitarias vamos ahora a orarle al Santo Cristo de la Grita pidiendo que nos escuche en esta plegaria que tenemos dirigida a él por ser liberado de esta pandemia con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos a ti oh Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu santo consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor amén seguimos nuestra peregrinación virtual al santo Cristo de la grita hoy la meditación que ya está circulando por las redes sociales es sobre las parábolas de Jesús y hoy peregrinan de manera especial todos nosotros por supuesto pero de manera especial las parroquias de San José Obrero de San Juan Eudes del Señor de los Milagros Santana y la rectoría de Santa Lucía y San Mario vamos a rezarle ahora a la Virgen por ellos pero también por las hermanas de los ancianos desamparados y la fraternidad del Verbum Day diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir siendo discípulos de Jesús y manifestarlo con nuestras acciones podemos ir en paz Feliz día para todos Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está sans caminar